Jesús Medina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Samuel. Jesús Medina, bueno, Jesús Ángel Martín Carvajosa, el nombre oficial, ¿verdad? Es el nombre que tengo desde que nací, pero el otro es el nombre artístico, que es como me conoce la gente y como me llamo en internet, en las redes sociales y todo. Porque Jesús Medina es el creador de la nueva imagen, de la Semana Renacentista, nueva imagen también, con dos vídeos, un montón de ilustraciones de personajes históricos, de momentos históricos que se presentó ayer, ayer ya lo comentábamos aquí en este Hoy por Hoy, la nueva imagen, y Jesús, pues cuéntanos un poquito, primero entramos en materia sobre la Semana Renacentista, después damos un repaso a todos los otros temas que haces y así, pero bueno, lo primero es la actualidad, la actualidad manda y hay novedad en esta Semana Renacentista con una nueva imagen, que tú mismo eres el creador. Sí, pues lo que hemos hecho ha sido crear una nueva imagen de la Semana Renacentista y esta nueva imagen está hecha toda con ilustraciones. Las ilustraciones, pues por ejemplo, el logotipo es una ilustración. Hemos renovado el logotipo de la Semana Renacentista y le hemos dado un toque animado, un toque colorido, que es como un dibujo, y hemos hecho también los monumentos principales, el castillo de la Mota, la colegieta de San Antolín, las reales carnicerías hechas con ilustraciones también. Hemos creado, creo que son 14 personajes, entre los que destacan las dos mascotas principales, que son un imperial, que representa a las tropas imperiales de Carlos V, y una comunera, que representa al pueblo comunero de Medina, que sin duda esos dos son los personajes principales y los protagonistas de la feria. Jesús Medina es diseñador gráfico, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando en renovar esta imagen de la Semana Renacentista y todo este trabajo que se presentó ayer también, con dos vídeos promocionales, todos estos personajes históricos que comentas? Sí, pues hace un mes y medio o dos meses que empezamos a hacerlo, y nada, poco a poco nos pusimos en contacto, la organización de la Semana Renacentista y yo, y estuvimos mirando a ver qué se podía hacer, y día a día presentando cosas, modificándolas, hasta que quedara todo acorde con lo que buscábamos. Y lo que hemos buscado también es hacer unos vídeos cortos, con los que vamos a hacer una campaña por internet, y cada día vamos a compartir un vídeo diferente, presentando o a un personaje histórico o a un momento histórico, y un momento histórico son esos momentos importantes de la historia del Renacimiento de Medina del Campo, como lo son la quema de Medina, como es el encuentro entre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, como es el encuentro, la despedida, perdón, entre Isabel y Juana, o los Reyes Católicos saludando desde el Palacio Testamentario, bueno, va a haber bastantes momentos históricos que se irán conociendo por las redes sociales día a día, y bueno, ya desde aquí aprovecho y les digo a la gente, lo vamos a compartir por Facebook, por Twitter, por Instagram, por WhatsApp también vamos a difundir los vídeos, y luego por YouTube, por el canal mío de YouTube también lo subiremos ahí todo. ¿Cuándo empezará esta campaña, Jesús? Está empezando ya, en estos momentos ya estamos subiendo cosas, así que todo el que quiera puede meterse, seguir a las cuentas, porque es lo que yo recomiendo, que sigan a la cuenta de la Semana Renacentista en cualquier red social, porque lo vamos a subir en todas ellas. Lo subimos en todas porque hay gente que tiene Facebook, hay gente que no tiene, a lo mejor Facebook y tiene Instagram, y queremos llegar a todos los públicos, porque sabemos que en Instagram hay un público más joven, en Facebook está gente, bueno, de todo tipo, pero sobre todo gente también más mayor, porque no controlan tanto a lo mejor el Instagram, o no controlan tanto el Twitter, y el Twitter también es una herramienta muy importante para usar, porque es algo instantáneo y que se puede retuitear lo que subimos, y eso puede llegar también a mucha gente. Me consta que no es la primera vez que trabajas para Medina del Campo, para tu villa, para tu pueblo. ¿Es gratificante esto? Claro que sí, yo siempre a cualquier sitio donde voy, yo siempre lo digo muy orgulloso, que yo soy de Medina del Campo, y todo lo que puedo hacer por mi pueblo, pues mira, yo encantado. Hace cinco años se va a cumplir ahora el quinto aniversario de ese vídeo que hice de la jota de los novillos, con los novillos correteando de un lado para otro, y mira, ese vídeo lo hice como un homenaje para Medina, fue el primer vídeo que hice además, y tuvo mucho éxito, a la gente le gustó, y yo encantado de hacer cosas para Medina, o para el Atlético de Madrid, que yo soy muy del Atleti, o para cosas de deportes, y nada, en eso estamos. Ahora hablamos de otros trabajos que hace Jesús, pero también ayer se incidió en la presentación, en esa campaña, que la intención era traer al público más joven, más juvenil, infantil, no sé si eso también ha tenido que ver en la creación y en el diseño de esta campaña. Claro, es que el estilo que yo tengo es un estilo naif, digamos, se llama así, y consiste en un estilo espontáneo, un estilo gracioso, divertido, digamos, que es muy cercano al público juvenil. Y además, como lo vamos a compartir por las redes sociales, que la gente joven es donde más está metida ahora mismo, pues creemos que ahí podemos conseguir que la gente joven se anime, y que haga la Feria Renacentista también suya, porque la Semana Renacentista es para que la disfrute todo el mundo, no solo la gente más mayor. Queremos que la disfrute la gente joven, que se lo pase bien, que se meta dentro de la feria, porque la mejor forma de disfrutar la feria es desde dentro. Yo te lo digo a todo el mundo, porque yo he participado ya tres o cuatro años, y no es lo mismo verlo desde fuera y ver cómo pasa el desfile, que vestirte de época y meterte dentro y disfrutar del ambiente, porque de verdad que es una pasada, que estar dentro es como estar atrás en el tiempo, viajar 500 años atrás. Yo siempre voy vestido de comunero, y es que a mí me divierte mucho, porque vas cantando cánticos, a lo mejor Medina entera se siente comunera, y te lo pasas bien, que es que al final yo quiero animar a la gente joven por eso, porque te lo pasas bien, es algo que se disfruta mucho. Y me imagino que conociendo un poco la fiesta desde dentro, como dices, también es más fácil transmitir en tus dibujos lo que quieres. Claro, claro, porque yo la historia de Medina la conozco, y además es una historia de la que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos, porque pocas localidades en España tienen la historia que tiene Medina del Campo. O sea, hace 500 años que le entre a la cabeza a todo el mundo, que es que era el sitio, uno de los sitios más importantes del mundo, directamente. O sea, véndete ante los micrófonos, ¿qué otro tipo de cosas haces? También porque no solo estás centrado en este tema, antes lo has citado, temas deportivos, entonces cuéntanos un poquito qué es lo que haces. Sí, pues mira, yo he estudiado diseño gráfico en Salamanca, y también en Granada, y nada, una profesora nos encargó un día, siempre lo cuento porque esta historia es graciosa, es como empezó todo. Una profesora que yo tenía nos encargó hacer un vídeo con ilustraciones, era un trabajo más de clase, y resulta que fue en el que yo hice el conocido vídeo de Los Novillos de Medina, y nosotros teníamos que elegir una canción, la que quisiéramos, y hacer así un vídeo, con la canción que eligiéramos, y dije yo, qué mejor que elegir la canción de Las Fiestas de mi Pueblo, La Jota de los Novillos de Medina, y además que con la letra que tiene se puede ilustrar muy bien, y mira, le gustó mucho a la gente, y luego a partir de ahí dije, venga, yo tengo que hacer cosas que gusten a la gente y que me gusten a mí también, voy a hacer un vídeo del himno del Atlético de Madrid, hecho con ilustraciones, y cogí el himno del Atlético de Madrid, y lo hice también, la letra con ilustraciones, y ese vídeo ha triunfado también, o sea, toda la gente del Atleti lo comparte, yo sé que que muchos niños se hacen del Atleti porque ven el vídeo y les gustan los dibujitos y les llama la atención y dice, vamos, es la mejor manera, yo si fuera, si tuviera un hijo, pues yo le pondría el vídeo y le animaría que se hiciera del Atleti. O sea, es algo como un poco diferente, buscas diferenciarte con respecto a otros ilustradores, otros creadores, pero no nos quedamos solo en el Atleti porque está dando un repasito por el canal de YouTube y también tenemos cosas con Pau Gasol, de baloncesto, con el Cádiz, entonces, no solo de fútbol, o del Atleti y del equipo de tus colores. Sí, sí, yo siempre intento hacer cosas, intento hacer vídeos que emocionen a la gente, o sea, que la gente se sienta... Que toque la fibra. Que toque la fibra, a lo mejor, mira, hice la canción de Farina, la de Salamanca, tierra mía, porque yo he vivido, vamos, y vivo ahora todavía en Salamanca, he vivido muchos años y también es una ciudad de la que estoy orgulloso vivir allí y hice la canción de Farina, la de Salamanca, tierra mía, con dibujos y también la gente ahí en Salamanca pues lo agradeció mucho, lo compartieron mucho y son cosas que, no sé, que te hacen sentirte bien. Luego, ¿qué más he hecho? El himno del Cádiz, sí, es una chirigota y yo me encantó porque yo fui a los carnavales de Cádiz y me gustó tanto el ambiente que había allí, de las chirigotas, por la noche, es tan divertido todo y la afición del Cádiz también me parece una de las mejores aficiones que hay, de las más divertidas. Comparto opinión. Siempre están animando con esa gracia que tienen, ese cachondeo y a mí es que de verdad me llama mucho la atención también y por eso les quise hacer ese homenaje. Y bueno, de Pau Gasol, bueno, tengo que estar muy agradecido a Pau Gasol porque Pau Gasol me compartió el vídeo que le hice hablando de su vida, un Draw My Life y hablando de su carrera desde que empezó en el Barcelona, bueno, desde que nació en San Boyd y Llobregat hasta que ha triunfado en la NBA, el mejor jugador de baloncesto de la historia de España y él mismo en sus redes sociales me compartió el vídeo y me dio las gracias y la verdad que ha tenido mucha difusión. También he hecho otro de Rafa Nadal. Rafa Nadal, es que, ¿qué vamos a decir de Rafa Nadal? Que después de lo que está consiguiendo ahora es que es una maravilla. Décimo Roland Garros. Décimo Roland Garros, uno de los mejores tenistas de la historia junto con Roger Federer y seguramente que sea el mejor deportista español que hemos tenido nunca. Oye, Jesús, ya casi casi para terminar, ¿cómo está la profesión, el diseño gráfico, cómo está globalmente? Porque ahora, bueno, sí que cuentas que haces cositas pero a lo mejor por tu cuenta o compañeros de profesión no sé cómo está este tema. Hombre, el mundo de la ilustración ahora se está dando mucho a conocer gracias a las redes sociales. Sí, ¿no? hay más oportunidades porque ahora hay más oportunidades que nunca. Yo solo digo a todo el mundo que para que se anime a hacerlo a lo que le guste en la vida, yo qué sé, cualquier cosa. Ahora mismo con internet que puedes llegar a todo el mundo, de verdad, aprovechar esa oportunidad que da internet que puedes llegar a quien quieras, que es que puedes hacer lo que te propongas, o sea, cualquier cosa. Y ya para ir terminando, tienes micrófono abierto para contarles a todos los oyentes cuál es tu canal de YouTube, tus redes sociales, pues para que te sigan y compartan y vean todo el trabajo que llevas haciendo. Vale, perfecto. Pues mira, estoy en las diferentes redes sociales buscando Jesús Medina en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Google+, y en YouTube. Y también tengo una página web que es jesumedina.com y ahí podéis ver también los vídeos y entrar en las redes sociales desde ahí. Y nada, yo le animo a la gente a que se suscriban al canal, a que me sigan y que me, pues si me proponen alguna cosa, pues a lo mejor se hace y todas las propuestas son bienvenidas. Yo agradecido estoy ahí. Como también te agradecemos tu presencia aquí en los micrófonos de Radio Medina Cadena Sergesu. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Samuel. En el momento que tú elijas y decidas, redescubre radiomedina.es Información, actualidad, deporte, en directo o a la carta. radiomedina.es en Internet. Las noticias, sus fotos, vídeos y audios en la radio en imágenes más creativa. La SER de Medina, la emisora que más se oye y más se ve.